Hola que tal espero que muy bien bueno el día de hoy les traigo un nuevo vídeo y esta vez no será una entrevista y mucho menos un vídeo relacionado con la comunidad de Francia Frey en general esta vez les traigo un vídeo que será una crítica hacia el videojuego Call of Duty Black of Cold War y esta vez no voy a estar solo me va a acompañar un amigo mío llamado J Naranchito hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien en primera muchas gracias a mi hermano sb estudio por dejarme participar en este maravilloso vídeo bueno el día de hoy vamos a estar criticando la campaña el multijugador y los dos modos de zombi o sea outbreak y el modo clásico bueno Naranchito va a estar criticando la campaña y el outbreak y yo voy a estar criticando el multijugador y el modo clásico de zombi así como no vamos allá y bueno yo me encargaré de hablarles de lo bueno y de lo malo de la campaña de este gran juego y empecemos con lo bueno y sin duda me parece que en este juego el argumento es lo que sale a relucir treyarch se fue por lo seguro muy entre comillas la verdad porque tiraron nuevamente por un argumento muy oscuro muy enrevesado nuevamente de lavado cerebral que si el muro de berlin por acá que si vietnam por allá las puertas rojas que si gorbachov que si que si ronald reagan bell adler y lo que para mí fue lo mejor de toda la campaña persis el concepto de de ese villano me encantó de que no sea un solo hombre sin un gran un gran conglomerado de villanos en mihael gorbachov lev kravchenko imram zakaev raúl menéndez el mismo perseus es una cosa la verdad que me pareció espectacular y que mejoró muchísimo en comparación con el call of duty black ops original en el que los villanos los tres los tres villanos principales eran bastante olvidables si nos adentramos dentro de los personajes de esta campaña el mejor es adler sin duda un hombre que no necesita tener una historia de fondo para que te imponga respeto para que te encariñes con él y cuando te traiciona es algo descomunal y un plot twist la verdad muy bien logrado sin contar con los constantes cameos de woods mason y hudson quienes al menos los dos primeros tienen una gran química de hermandad y de fraternidad son como un alivio cómico y hudson es todo lo contrario es un polvo a tierra es un hombre demasiado serio pero también tiene un toque brutal de frialdad es ese genial es increíble el tema de la safe house poder pasear por allí tener diferentes interacciones con los diferentes personajes tener la terminal los minijuegos y colectar inteligencia me parece que todo eso no hace más que darle profundidad e inmersión al juego lo cual me pareció un detalle súper acertado y para terminar con lo bueno de esta campaña hablemos de los perdón perdón ahí esta parte la tienes que cortar y si hablamos de profundidad e inmersión los gráficos y las innovaciones en la jugabilidad han marcado una verdadera diferencia de este juego con sus predecesores se ve como único e irrepetible y para terminar con lo bueno de esta campaña hablemos de los finales múltiples cosa que me encantó no fue como en black ops 2 que o eliges matar a menéndez o eliges perdonarle la vida no 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 esta vez lo hicieron bien nos dejaron ver tres finales crueles duros injustos uno en el que incluso matamos a mason y a woods los legendarios es una cosa espectacular muy impactante y que espero que se empiece a introducir más seguido dentro de call of duty y ahora pasemos con lo malo y la verdad es que desde esta campaña me encontró me costó mucho encontrar detalles negativos pero eso no significa que no los haya creo que el único es los personajes secundarios sacando del saco a mason woods y hudson tanto park el azar como sims son personajes absolutamente innecesarios es verdad que les mencioné esto de la safe house y de darle profundidad a los personajes park es el ejemplo intentaron darle una historia de trasfondo con esto de la cicatriz en el cuello y la verdad es bastante interesante pero a la hora de la verdad resulta siendo algo inocuo no hace nada lo más destacable que hizo park para hablar sin pelos en la lengua es sacar a relucir sacar a la luz los sims que somos porque todos somos unos malditos sims si salvamos a park en cuba es porque somos unos malditos sims yo el primero en levantar la mano la verdad eso sí lo hizo bien dejarnos muy mal el hacer también sirve para muy poco más que tener una camiseta del burger town y sims la verdad es que pasa sin pena ni gloria me parece que fue una buena oportunidad desaprovechada porque en cambio en modern warfare de 2019 sin tener nada de esto tenías a garrick y yo no sé si tenerlo como protagonista no la protagonista es fara entonces si dejémoslo como secundario alex tenías al mismo price que no era el personaje principal en sí y me parece que esto sí se hizo bastante bien entonces deberían deberían corregir eso deberían darle más importancia a los personajes secundarios y como conclusión les dejo que esta es una gran campaña que introdujo demasiadas mecánicas muchas cosas nuevas que a mi parecer a call of duty le hacían falta decir verdad y siendo sinceros no comete ningún error garrafal como si los tenía la trilogía original de black ops o el 4 que ni campaña tenía entonces todos los que creemos que call of duty black ops tuvo la mejor historia jamás contada en call of duty tenemos sí o sí obligatoriamente que apreciar lo que nos dio este juego